Las geociencias, presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, nos permiten entender mejor el funcionamiento de la Tierra, nuestro hogar, el único del que disponemos para albergar un futuro sostenible. Las ciencias de la Tierra permiten estudiar desde una roca hasta una cordillera, desde la superficie hasta el núcleo de la Tierra, desde el pasado remoto hasta el presente y quizá el futuro próximo. Cómo entender los desafíos actuales, cómo prepararnos para el futuro sin conocer su historia previa, cómo resolver problemas de escala planetaria, sin una visión global. Para proporcionar esa mirada de largo plazo, con una perspectiva planetaria, que busque soluciones integrales y duraderas, el CSIC ha creado la Conexión Geociencias para un Planeta Sostenible, una alianza de especialistas, de grupos de investigación interdisciplinares y multidisciplinares, que vamos a trabajar en cuatro retos. Primero, una transición energética y ecológica más justa que pasa por la exploración y gestión eficiente de los recursos, que son finitos, y el fomento de la economía circular y por la preservación del patrimonio geológico, biológico y cultural. Segundo, asegurar el acceso a los recursos geológicos e hídricos, ya que cualquier actividad socioeconómica está sustentada por ellos, aunque este hecho sea, muchas veces, invisible para quienes los utilizan. El tercer reto es conocer los mecanismos de los peligros y riesgos geológicos para una detección precoz y reducir la vulnerabilidad de población e infraestructuras. Y por último, buscar soluciones a las crisis medioambientales y climáticas actuales, al aportar conocimiento del clima del pasado y la respuesta del planeta durante otros periodos de crisis medioambientales. El objetivo del CSIC con la conexión Geociencias para un planeta sostenible es facilitar la transferencia del conocimiento a la sociedad, industria y administraciones para afrontar conjuntamente los retos, presentes y futuros, desde una perspectiva global y planetaria. Sin planeta no hay futuro. Sin Geociencias no sabemos cómo funciona nuestro hogar, dónde están sus recursos y los riesgos, o cómo vivir de forma más sostenible. Somos Geociencias.